¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Año Nuevo a todos! ¡Ay, Tom! ¡Aquí! ¡Míralo aquí! ¡A Moquicay! ¡A Moquicay, este muchachón que desaparece a Buspense! ¡Todo el mundo está de aquí! ¡Aquí! ¡Cantifra, Dominicano! ¡No me entiendes a la catáloga! ¡En Miami Valle! ¡En Machetoro de la Fuertaleza! ¡Que le puso el Nuguineo! ¡Que le puso conmigo! ¡Esperate! ¡Ahora pregúntale algo ahí a Tom! ¡Tom! ¿Qué tú deseas que Canadá te dé? ¡De todo, señor! ¡Comía en el comedor! ¡Cuarto y de todo! ¡Chica! ¡Dame 25 pesos que se lo come en el comedor! ¡Dame toda la comida todos los días en el comedor! ¡Ay! ¡Mientras yo te vivo! ¡Danilo Rojas me dijo a mí! ¡Cura! ¡Mientras yo te vivo! ¡Cómame en el comedor! ¡Danilo Rojas! ¡Que es amigo de Chiringo! ¡No para Rafael Miniel! ¡Rafael Miniel! ¡Traidor! ¡Venga a buscarme! ¡Papá de caquero! ¡Que usted es un traidor! ¡Pero dile algo a Tom! ¡Que diga Feliz Navidad a Tom! ¡Feliz Navidad a día a Tom! ¡Feliz Navidad! ¡Mira a papá de caquero! ¡El traidor de papá de caquero! ¡Feliz Navidad a Tom! ¡Papá de caquero! ¡Papá de caquero! ¿Entonces cuándo fue que tu llegaste? ¡Yo llegué anoche del ICER! ¡En la guagua! ¡Está lloviendo en Santiago! ¡Un aguacero del diantre! ¡Ay! ¡Y una huelga del diablo allá! ¡En el sed en medio! ¡Pim pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Muchos tiros! ¡Y huelga ahí! ¡Llévate a Tom en el helicóptero! ¡Rrrrrrrrrrrrrrr! ¡Paramayamibari! ¡Ay! Guenagodos de Manisponia ¡Uy! ¡Un abrazo de Navidad! ¡Uy! ¡De Navidad! ¡Cueco! ¡Puede! ¡Doyença! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuela! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Estamos casi en la mano a Mochebuela! ¡Los dos! ¡Feliz Nochebuela! con los dos manos levanta la mano y ya terminamos